Este año se han realizado más de 80 arrestos por robo y posesión de drogas en el nororiente de la ciudad. Estos son los delitos que más impactan a la comunidad de Medellín. En las últimas 24 horas, solo en el nororiente de Medellín fueron capturadas cinco personas por diferentes delitos. Uno de ellos es un hombre que tenía orden judicial por asesinar a una persona, además de portar armas de fuego. En las estaciones de policía de Manrique, Popular, Santa Cruz y Aranjuez, en la última semana se han logrado más de 80 capturas y la recuperación de más de 20 motos hurtadas, dentro de las que se destacan cinco capturas, una por orden judicial por el delito de homicidio y porte legal de armas, de la cual los hechos fueron el año pasado, en las cuales le causaron la muerte a un taxista en el municipio de Bello. Entre los controles de la policía también fue capturado el conductor de un taxi que tenía diferentes antecedentes, incluso una orden de captura por el delito de hurto calificado y agravado. En lo corrido del año, en las cuatro comunas del nororiente, 89 personas han sido capturadas en flagrancia por diferentes delitos y cinco mediante órdenes judiciales.